Hola gente, aquí una nueva teoría llamada ¿Qué hubiese pasado si el titán simio aparecía en la saga de Trost? Me explico. Sí, es extraño que el titán simio haya aparecido justo después de que se hayan atrapado al titán hembra. Así que, ¿qué tal se ocurría mucho antes? Cuando estaban recién graduados, un día, un día antes de la graduación, Eren, Mikasa y Armin reciben la noticia de que hay titanes dentro de los muros. Así que dentro del muro rusa, los reclutas tendrían que ayudar a una evacuación. Primero van a Trost, donde no ven ningún agujero. La gente parece estar con su rumbo normal en la vida. El cuerpo de exploración canceló la exploración que iban a hacer ese día y se separaron. El escuadrón Mike toma a algunos reclutas entre los que se encuentran Eren y Armin. Mike se separa, encuentra al titán simio, intenta enfrentárselo, pero no. El titán simio habla y Mike es comido. Mientras que por otro lado, pasan la noche en ese castillo. Y sorpresivamente aparecen titanes moviéndose en la noche. Y por esos titanes, el escuadrón Mike se los enfrenta, pero por el titán simio. Todos mueren, salvo Armin y Eren es comido. Pero entonces genera a su titán y mata a los demás titanes. Después de haber matado a todos los titanes, llega el otro escuadrón. Rainer, Bertolt, Annie, Mikasa y Levi, confirmando que no hay ningún agujero. Entonces verían a Eren saliendo de su titán. Y Armin les cuenta todo sobre el titán simio. Poniendo en alerta a Rainer, Bertolt y Annie. Y así pasó unas semanas sin titanes. Eren fue llevado a juicio y se le usó para exterminar a los demás titanes que quedaban por el muro. Entonces, entre la expedición se informa de un titán deforme, la madre de Connie. Mikasa, Armin, varios de los reclutas 104 se unen al cuerpo de exploración. Mientras que Annie, Marco y Jin se unen a la policía militar. Entonces hacen la expedición. Al no haber ninguna razón para irse dando la vuelta, puesto que Tross la entrada funciona perfectamente. Llegan a Shinkan China más rápido que en la historia original. Entonces, aparece el titán hembra. Y llega a Eren. Pero para cuando llega ya están en Shinkan China. Y en Shinkan China activan la trampa de Annie. Entonces, aparecería el titán simio. Y con un proyectil, libera a Annie de la trampa. Entonces Annie, una vez liberada, va por Seke. El cuerpo de exploración está dentro de los muros. Mientras que Seke y Annie están en Shinkan China. Mikasa va a por el titán simio. Armin reconoce al titán simio. Reiner se transforma en titán. Evita que se acerquen a Seke. Todos lo atacan. Eren como titán recibe golpes y rocas del titán simio lanzadas a larga distancia. Entonces, ahí llega Levi para enfrentarse al titán simio. Esta es la primera parte. ¿Cómo que continúe la segunda? Escríbenla en los comentarios. Chau chau.